La verdad es que siendo época navideña se me hace un poquito más llevadero el trabajo, no me cuesta tanto porque estoy ya pensando en los regalos de navidad, sinceramente, pero bueno, ya he acabado por hoy y creo que Chemita nos ha preparado una pequeña sorpresa. Minet, ¿por qué estás mirando siempre a la pared, hija mía? Uy, mira qué bonita. Con esos ojitos siempre mirando a la pared, ¿eh? A veces haces cosas un poquito extrañas, pero yo te quiero igual. Bueno, creo que Chemita nos ha preparado una pequeña aventura navideña para mí y para mis amigos. Mira, que ahí están, ¿qué están haciendo? A ver, quiero más plátano. Quiero una estantería para plátano. Hola, chicos. Y una camiseta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? Apuntando las últimas cositas, ¿no? Vale, vale, no lo leo. Estoy indeciso, Elias. Mira, a ver, si fueras yo, ¿vale? ¿Qué te pedirías? ¿Una camiseta para plátanos o un gorro de plátano? A ver, el gorrito de plátanos debe ser divertido, pero si fuera tú, yo lo que haría sería poner el reto de likes, Masi. El reto de likes, Elias. Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes. Tiene eso que dice para más vídeos con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado Masi. Os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que es solo llegarle al botón de suscribirse, que es totalmente gratis. Y además tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras con mis amigos. Oye, Pancrito, ¿dónde está? ¿Ha ido otra vez a ver si hay pelo en la tienda de Navidad? Es que, la verdad, que nunca va a cesar en su empeño. Es que ya se lo he dicho, que se compró la peluca ya directamente. Bueno, ¿en su empeño o en su empelo? En su empelo. Ha sido un chiste un poquito malo. A ver, chicos, ¿estáis muy liados? ¿Podéis terminar después las cartas? Sí, sí, no, yo la tengo ya terminada, ya. Era siempre que eso era el único detalle que me faltaba. Ya os he dicho que no lo dejéis para el último momento, que ya solo quedan tres días para Navidad, ¿eh? Tenéis que hacerlo un poquito antes, porque si no, a lo mejor a Santa Claus no le da tiempo. Me gustaría tener todo el día. Es que no me gusta elegir, lo quiero todo. Hombre, ya, pero hay que elegir en la vida más y no se puede tener todo. Pero, chicos, lo que vamos a escoger el día de hoy es un... vamos, es escoger lo seguro al 100%. Porque Chemita nos ha preparado una pequeña sorpresa de Navidad para nosotros. Nos ha preparado una pequeña aventura de Navidad en el mundo de Plastilina Troll. ¡Oh, qué guay! ¿A qué mola? Vale, os venís conmigo, ¿no? Claro, claro, venga, vámonos. Bueno, Bankry esta vez se lo pierde, por ir a por pelo. Es que, mira que le digo, quédate aquí, que siempre termino el trabajo y vengo a deciros para hacer alguna aventura y demás. Pero si no quiere venir, bueno, pues le gusta más el pelo que cualquier cosa. Eso sí que es verdad. Pero es que en la vida hay que tomar decisiones. Y a veces eliges una cosa y eso significa que te vas a perder otra. Efectivamente. Y la decisión que hemos tomado hoy, Masi, es pasarlo genial. ¿Qué te parece? Es una buena decisión, ¿eh? Oye, eh... Y hacía mucho que no íbamos a la Plastilina. Chemita, Chemita, que te quieren felicitar las fiestas. Venga, felicitadle. ¡Hola! ¡Dadle un besito! ¡Feliz Navidad! ¡Dadle un besito! ¡Dadle un besito en la cabecita, Masi! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Pero pensé que te lo vayas a comer porque es chiquito. Hombre, no, pero obesito así, con los labios así muy cerraditos. Vale, Chemita, quédate aquí y luego te cuento qué tal está la aventura que nos ha preparado. Me ha dicho que es como una montaña con nieve y de todo, ¿eh? Así que yo creo que... Una montaña con nieve y no sé qué. Va a estar chulo. Con nieve, Sel. O sea, una montaña y, bueno, pues una pequeña aventura. Así que, venga, ¿quién quiere ser el primero? ¡Yo, yo, yo, yo! Venga, dale, Masi. ¡La Navidad no termina en el mundo de la Plastilina! Venga, Sel, espérame, ¿eh? Y ten cuidado al caer. ¿Qué es eso ahí? ¿El qué? Lo dejamos ahí tirado. No, que yo también quiero ir a la aventura de Navidad. Bueno, pues nos vemos allí. Bueno, chicos, pues nos vamos al mundo de Plastilina, a Human Fall Flat Troll. ¡Nos vamos allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, uy! Mi barba, me duele hasta la barba. Chicos, ¿me queda bien la barba de Santa Claus? No. Oye, ¿por qué? ¿Cómo que no? Parece horrible. Es que lo vía dentro de 50 años. No me veo bien. Oye, Sel, a ti te queda muy bien el traje de... Bueno... ¿Y Sel? Vale. Sel, por favor, no te comas tus propios guantes, ¿vale? Oye... ¿Son de chocolate? ¿Y a Masi? No, 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 no. No son de chocolate, son de caca, ¿vale? Oye, que tengo la cabeza. Eh, tienes como un muérdago. Te queda bastante bien. Ah, bueno. Me tienes que besar. A ver, chicos, venga, que comenzamos ya la... Sel, ¿qué estás haciendo? Por favor. Venga, Lía. Vale, vale. Ya está. Vale, empezamos la aventura de Navidad. Venga, chicos, al barco. Vamos a subirnos a ese... ¿Llegamos de un salto ese? A ver, un momento. No sé. O cogemos la que no va a estar aquí. No, no, no. Esta, esta. Espera, espera, espera. Que se ha ido. ¡No, que se va! Momento, momento, momento. Se ha abandonado. Momento, que voy para atrás. Voy para atrás. A ver, un momentito. Vale, a ver, a ver. Uf, esto va a estar complicado, ¿eh? Esto va... ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... No, pero sería al revés, ¿no? O sea, tendría que hacer así. No, está yendo para adelante. Está yendo para adelante. Es verdad, es verdad. ¡Ay, Dios mío! Corre... Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado. Estoy haciendo drifting con una canoa. Vale, podéis... Podéis saltar a esa canoa y después a esta. ¡Venga, vamos! ¡Ey! Vale, a ver, Sel, con cuidado. ¡Sel! ¡Pero agárrate, hija mía! ¿Pero qué te vas a agarrar si tenías las manos abajo? Ven aquí, anda. Ven, ven, te acabas el Titanic. Ven, ven, ven. Salta. ¡Ya, salta ya! ¡Salta, salta, salta! Vale, ahora hay que dar la vuelta. Vale, Sel, cuidado. Sel, ponte con Masi. Ponte con Masi. Vale, hay que quedarse en el medio de la barca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué está pasando? ¡Es que nos hemos hundido! ¡Que nos hemos hundido! ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver, creo que no va a ser... Creo que no va a ser posible. De acuerdo, a ver, hacemos una cosa, chicos. Vosotros id en esa canoa. Yo voy en la otra. Ahí sí puedo dar la vuelta. ¡Ay, Dios mío! Vale, ya remas, Sel. O sea, ya remas, Sel. Perdón. ¡Vámonos! Vale, a ver. Tengo que aprender a girar. ¿Cómo puedo hacerlo? A ver... ¡Oh, es complicado esto, eh! Mira, Lías, que pintaste todo. A ver, un momento, Sel, que me cuesta esto. Vale, ya está, ya está, ya está. Venga, pero para adelante. Mira, mira, Lías. Exceso de mantecado de esta Navidad, eh. Es que, claro, nos... Como tú. Nos hinchamos a comer turrones y pasa lo que pasa. Yo no puedo pasar por aquí. ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, un momento, un momento. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que es que no...! ¡Se me queda atascado el remo! ¡Ay! ¡Se me queda atascado el remo! Vale, ya está, ya está, ya está. Oye, que se ha quedado volcado de verdad, eh. Vale, un momento, un momento. ¿Para qué? Llego yo, llego yo al checkpoint. Un momentito. A ver... A ver, si a lo mejor inclino yo la balsa esta, a lo mejor llego. No, esperaos, esperaos que llegue yo al checkpoint. Por favor, no hagáis nada, eh. A ver, un momentito. ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Mira la barca hasta ahí! Es que es complicado. Es que encima, Chemita nos ha preparado este camino que es muy estrecho. ¿Os habéis dado cuenta? Hay que ser buenos rebando, eh. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya lo estoy haciendo, lo estoy haciendo! ¡Mira a mí, mira a mí cómo la hago yo! ¿Chemita no se está viendo? Eh, Chemita no. Chemita está vigilando el laboratorio ahora mismo. De mi cual la hemos mirado por cámaras y se está riendo. Hombre, a veces... Luego ve los vídeos y se ríe a veces. Eso sí. Vale, estoy llegando ya, estoy llegando ya. No os preocupéis. ¡Lo estoy consiguiendo! ¡Ay, Dios mío! Es complicado, eh. Elías, yo voy detrás tuyo y voy nadando apoyado en la barca, literal. Ah, vas haciendo así con las patitas, ¿no? Mira, mira, mira. Que yo voy detrás tuyo. Vale, ya estoy llegando. Estoy llegando. Vale, ya está. He llegado, he llegado. Vale, Sel, no te preocupes que ya tengo el checkpoint. Bueno, casi, eh. Un momentito. ¡Cuidado! ¡Ayuda, Elías! ¡Elías! Espérate, Masi, por el amor de Dios. Vale, ya está. He llegado al checkpoint. He llegado al checkpoint. Sí, 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 seguro, Sel. ¡Tírate que ya venís aquí! Vale. A ver, ¿dónde están mis amigos? Oye, no... ¡Me estoy cayendo! Quería cogeros, pero no he podido, eh. Vale, ahora hay que saltar en los cubitos de hielo. Con cuidado, eh. Vale, con cuidadito. Vale, mío. Vale. Despacio, despacio. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que esto rebala mucho! ¡Claro, claro! ¡Resbala porque es hielo, hijo mío! Vale, cuidado. No os quedéis demasiado tiempo con las manos pegadas porque se os puede quedar pegados literalmente en el hielo, eh. Pero yo llego aguante. ¡Uy! A mí no se me da... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, ese culo gordo! Vale, ya está. ¡He llegado! ¡Pero cómo puedes hacerlo también! ¡He llegado, he llegado al siguiente checkpoint, chicos! ¡Vamos, vamos! Sel, si no puedes, no te preocupes porque he llegado al checkpoint. ¡Es que me caigo sin hacer nada! Vale, vale, no te preocupes. Ya estás ahí en el checkpoint, Sel. ¡Ay, me ha caído más en la cabeza! Vale, ahora tenemos un camino de troncos. ¡Uy, Dios mío! ¡Ey, qué pasa, tronco! Eh, Sel... Sel, por favor, eh. Esos chistes malos no, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que voy mareado! ¡Ay, que voy como mareado! ¡Voy como mareado! Vale, 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 vale. ¿Vale? Ahí, ahí estamos. ¡Es que son resbaladizos! ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Un momento! ¡Lo puedo! ¡Lo puedo conseguir! ¡A ver, los troncos, los troncos! ¡Conseguir! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Sel, lo he conseguido! Oye, Sel no está haciendo nada. Sel está simplemente viniendo a los secos. ¡Qué día se lo está pasando todo! Vale, hay un botón. Hay una cuerda ahí, pero hay un botón. ¿Qué es esto? A ver, un momentito. ¡Yo también! Ah, vale, el botón es para activar la cuerda. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Ay, me he caído! ¡Me he caído! Ah, vale, hay que tirarse, en plan, hay que pillar carrerilla. Sí, pero dame un momento, a ver si me puedo enganchar a la cuerda. Es que le he tenido que dar al botón. ¿Dale al botón de nuevo? A ver. A ver. Aquí está la cuerda, ¿no? Sí, pero es que, ¿ves? Ahora ya tiene vida la cuerda. ¿Sabes a lo que me refiero? Ah, vale, porque antes era como... ¡No, pero no llego! Porque igual tienes que engancharle cuando se quita y que alguien me dé el botón. Es que creo... ¿Qué le pasa a mi mano? Creo que no... Creo que no va directamente, Sel. Creo que es invisible la cuerda hasta que no le das. ¿Sabes a lo que me refiero? Dale, dale otra vez. A ver. Vale. Un momentito, ¿eh? A ver. ¡No! Voy. Vale. Ahora, 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 ahora. Coordinación, coordinación. Ahora. Vale, ya está. Estoy enganchado. Nos enganchamos a ti. No, 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 no. Es demasiado peso. Vale. Un momentito. Vale. Me balanceo. Me balanceo. Me balanceo. A la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y vamos. ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! Vale, intentadlo, intentadlo vosotros. Sel, ¿tú puedes intentarlo? A ver, puedo. ¡Ahora, ahora es la buena! ¡Uy! Casi, casi, casi. No te preocupes, Sel, que ya está el checkpoint. Vale. Ojo. 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 ¡Madre mía! ¿Qué pasó con el puente que había aquí? Ojo. Bueno, está complicadísimo, ¿eh? Oye, que lo estoy haciendo a la primera. ¡Que me está tirando! ¡Que lo estoy haciendo a la primera! ¡Que lo he hecho a la primera! ¡Masi! Ayuda. ¡Ay! ¡Masi, lo he hecho a la primera! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, voy a coger el checkpoint, por si acaso. ¡Uy, aquí hay madera! ¡No puedo! Hay que subir por aquí o algo. A ver. No. No, por ahí no es. Vale, yo creo que es por delante, ¿eh? A ver, a ver, estoy a punto de llegar. ¡Estoy aquí, estoy aquí! Espera. ¿Y estos tablones se pueden agarrar? Sí, se pueden. A lo mejor le podemos poner esto a Masi para que le sea más fácil. ¡Toma, Masi! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Pero sube, sube por él! ¡Me he hecho pupi! Ahora. Ahora, sube. ¡Ahí está! Y esto, para afuera ahora. ¡Hala! No, no, creo que no, creo que es por aquí, porque hay otra cuerda. ¡Ah! Hay que poner los tablones. ¡Es verdad, hay que poner los tablones! Vale, un momento. ¿Este botón para qué servirá? ¿Tú lo has dado? ¡Dale, dale, dale! Dale el botón. Eso es para hacer que tenga vida la cuerda. Vale. Cel pone el tablón. Tablón. Se va. Vale. He puesto uno, eh. Pero ¿y cómo ponemos los siguientes ahora? Pues... Pues apoyándonos en el propio tablón, ¿no? Vale, dame un momento. Voy a intentarlo yo. A ver. Espérate. A ver. Cuidado. ¡Mudanza! ¡Ay, ay! Vale. Un momentito. Vale. ¡No! ¡Lo he colocado! ¡Lo he dejado! ¡Lo he dejado! ¡Lo he dejado colocado! Vale, esa es, esa es Suéltate, suéltate Vale No, no se ha caído Casi, casi Casi, es verdad Bueno, el que puso Elías, el segundo está a punto, a punto de caerse No, es que ese es el tuyo Creo, o lo has movido tú Pero lo has movido tú Vale, un momentito A ver Vale Hola, adiós, ya no hay el otro tablón Vale, creo que desde aquí llegamos, eh A ver, a ver Se llega, se llega No Pero que ha hecho Masi Pero para qué saltas detrás Pisé Masi, que de él Ay, Dios mío, vale, vale, no pasa nada A ver qué hay por aquí Un momento Vale Espera, 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 espera Dime que hay un checkpoint ahí No hay checkpoint, creo Como lamentable Creo que no hay checkpoint Ah, sí, lo hay, sí, lo hay, sí, lo hay Os salvo, os salvo Ya está Checkpoint Sí, ahí está Te sale arriba a la derecha, Sel, cuando se guarda Vale, menos mal, eh Es que si no, ¿qué habríamos hecho con el puente? ¿Y esto? No sé Eh, esto creo que sería Sí, esto es así Mira Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Oye, Elia, estás fijao que vengo por hacer bulto Porque no sé hacer nada No pasa nada Pero a Sel, ¿te le estás pasando bien? ¿Qué es lo importante? Pues ya está Vale Un momentito ¡No! ¡Eh, Dios mío! ¿Vale? Yo lo estoy haciendo, eh Tienes que ir pasando ¡Eh, qué ha pasado! ¡Hala, me he caído sola! Tienes que ir pasando con una... O sea, en la primera te enganchas con las dos manos, Sel Y luego sueltas una manita A ver, la teoría la sé Pero la práctica... Vete por la delía, vete por la delía Vale Y ya está, ¿eh? Yo voy a llegar ya ¡Oh! Vale, he llegado He llegado Hay checkpoint Tranquila, Sel Sel, estás salvada porque hay checkpoint Vale, y lo hay Ahí está Y ahora hay columpio ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Vale A ver Vale Hay que ir columpiándose más, sí Pero hay que ir de uno en uno, ¿eh? Para, 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 para Estoy quieto, estoy quieto Vale Lo he hecho genial Lo he hecho... Lo he hecho a la primera, chaval Lo he hecho a la primera Vale, 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 vale A ver Ahí estamos Vale, de acuerdo Masi, te espero que hay como un tobogán de hielo aquí, ¿eh? ¡Hala! ¿Tú puedes, Masi? Eso es que a mí no me esperas ¡Ay! Es que no hay checkpoint aquí, Sel Pero entonces si te cae Tienes que hacer otra vez Sí, sí, sí Pero esto es un tobogán solo de hielo ¡Hala! Sel, pero si lo estabas haciendo bien Ya, pero me caigo Porque te faltan fuerzas en las manitas Eso es por comer tanto chocolate Tienes que comer más verduras ¡Me entero! Mira, Masi, como le pesa el culo ¡Sube! A Masi le pesa un poco el culo, ¿eh? Creo yo ¡No! Pero, Masi, ¿por qué lo quieres hacer súper deprisa? Porque soy pro Pues ya veo que eres pro ¡Va! Ahora, Sel Ahí está Impúlsate para arriba Tengo que levantarme Claro, impúlsate Eso es Suelta las manos ¡Me caigo! Oye, chicos Me voy por el tobogán Que creo que esto va a ser dos mil años más tarde ¡No, no, abandone! Cuidado Cuidado A ver si me voy a caer A ver si me voy a caer ¡Ay! 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 ¡Vale! ¡Y ya está! ¡He llegado a la cima, chicos! ¡Chicos! ¡Nos vemos en casa! ¡Nos vemos en casa cuando acabéis! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!